Bueno, queridos amigos, nosotros queremos indicarles que vamos a tener a continuación una entrevista. Vamos a hablar de lo que ha sucedido en este diálogo entre el gobierno y la central obrera boliviana. Se han definido ya los porcentajes para el incremento y claro, para ser promulgados a través de un decreto este próximo 1 de mayo. Hablamos del 7% al salario de haber básico y claro, al 10,8% al salario mínimo. Don Vitaliano Mamani está junto a nosotros, secretario de organización de la central obrera boliviana, para especificarnos un poco más acerca del procedimiento que viene después de este diálogo. ¿Cómo está Don Vitaliano? Bienvenido al día. Bueno, buenos días. Justamente el día de ayer se declaró un cuarto intermedio el día anterior para proseguir el día de ayer a partir del mediodía, donde la Comisión Negociadora ha determinado ya al final un acuerdo con el gobierno de un incremento del 10.8% que llegaría a 2.000 bolivianos al salario mínimo nacional y un 7% al básico de las trabajadoras y trabajadoras de nuestro país. Y por lo tanto, además estaba convocado ya el ampliado nacional de la central obrera boliviana, que es la máxima instancia de los trabajadores, en la cual el convenio se ha hecho conocer al ampliado y por lo tanto, obviamente con algunos descontentos de algún otro sector, pero en la democracia sindical la mayoría, perdón, las minorías se someten a las mayorías, en la cual ha sido por mayoría aprobado este convenio suscrito entre el gobierno y la central obrera boliviana. ¿Este es el convenio? Ese es el convenio que se ha suscrito el día de ayer, que conta de cinco puntos, o sea, primero están las cuatro mesas y el punto quinto es el tema de incremento del año. Prestenmelo por favor para que yo pueda mostrarlo acá. Aquí tienen, este es el acuerdo entre el gobierno y la central obrera boliviana. Dice, en la ciudad de La Paz, el jueves 27 de abril de 2017, en el Salón Rojo de Palacio de Gobierno, reunidos el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, los miembros de Economía y Finanzas Públicas, la Presidencia de Trabajo, Desarrollo Productivo y el Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales, además de cinco dirigentes del Comité Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, determinan, punto uno, la mesa de diálogo productivo, se aprueba el acta de mesa productiva firmado por el ministro Eugenio Rojas y los dirigentes de la COP. Punto dos, mesa de diálogo social, se aprueba el acta de mesa social firmado por el ministro Roberto Aguilar, la ministra Elena Campero y los dirigentes de la COP. Punto tres, mesa de diálogo sobre normativa laboral, se reafirma la necesidad de continuar la elaboración de una nueva Ley General del Trabajo adecuada a los principios y fundamentos de la Constitución Política del Estado. Estoy tratando de resumirles un poco. Punto cuatro, mesa de diálogo, se acuerda que deben continuar los ajustes consensuados a la ley de pensiones para que el sistema tenga sostenibilidad en el tiempo. Y punto cinco, el incremento salarial justamente habla que, se acuerda un incremento del salario mínimo nacional, será de 10,8% hasta llegar a los 2.000 bolivianos. El sector privado, don Vitaliano, inmediatamente se ha conocido este anuncio, se ha pronunciado y ha pedido una reunión con el presidente Evo Morales. Esto a raíz porque ellos dicen que puede desestabilizar mucho la situación económica y que esto traería además problemas económicos a sus empresas. ¿Qué opina usted? Bueno, no estamos en contra. La Confederación de Fabrilas, a la cual representó, año pasado hemos venido trabajando durante ocho meses. De igual manera nos hemos reunido con el presidente del Estado. Él ha instruido, reúnanse, pero a la cabeza de la ex-ministra Verónica Ramos, que era ministra de Desarrollo Productivo, hemos discutido no temas de derechos laborales ni temas de salario. Hemos discutido cómo poder reactivar, cómo defender la industria nacional, cómo pelear contra el contrabando, que hay normas que protegen a la industria nacional. Pero lamentablemente por la dejadez de la ex-ministra Verónica Ramos no hemos podido llegar a consensuar si hay decretos o leyes para poder reforzar en este caso el control aduanero el tema de la mercadería china que está matando a la industria nacional. Porque si eliminamos, si reforzamos el control aduanero, no permitimos que entre la ropa a usar, que está haciendo tanto daño a la industria nacional, no solamente al sector textil, sino al sector de madera, al sector de juguería, a todos los lados, a todos los sectores que está afectando, tendremos una verdadera reactivación garantizada en el mercado interno, como también la búsqueda de nuevos mercados, en este caso el mercado externo. Don Vitaliano, le estaba consultando yo cuál es su opinión acerca de lo que dicen los empresarios. Usted me ha hablado del control aduanero, me ha hablado del contrabando y de la industria, pero no me ha respondido a la opinión que le merece lo que han dicho ahora los empresarios. Que esto podría provocar, por ejemplo, varios despidos y que esto llegaría a sumarse aproximadamente 319 millones de dólares en temas de pérdidas económicas. Por eso, yo, un ejemplo, un empresario, ¿qué hace? Su argumento, no tenemos dónde vender, aquí está el estado de mercadería, ¿cómo les voy a aumentar? ¿Cómo voy a contratar más gente? Ese es el argumento. Pero si garantizamos mercados internos, si hay venta, digamos, de los productos que elaboramos, no tiene por qué quejarse. Ahí va a haber utilidad, inclusive hay empresarios que nos ofrecen, cuando hay mercado, cuando tenemos que aumentar la capacidad productiva, nos ofrecen algunos incentivos para que trabajemos a full. Entonces, eso es lo que estamos buscando. No lo que están llorando ellos para siempre. Ellos han gritado, no todos, de que cualquier incremento que haya va a afectar, va a haber despido, y sin embargo, en realidad, no estamos viendo esos temas de amenazas que hacen algunos empresarios, no son todos, pero tenemos que trabajar, tenemos que sentarnos, empujar el carro a un solo lado, que es como trabajadores, nosotros defendemos nuestra fuente de trabajo. Y los empresarios son los que manejan a qué mercado, dónde van a exportar, dónde venden, pero tenemos que juntarnos todos para defender lo que es la industria nacional. Ahora, con respecto a estos datos que se ha brindado, a este 10,8% y 7%, ¿ustedes están de acuerdo? ¿Hubieran preferido que sea un incremento mayor? Bueno, la perspectiva del trabajador siempre es que sea mayor. ¿En cuánto, por ejemplo, usted hubiera preferido? Un ejemplo, el sector fabril, última conferencia de prensa que han hecho, han dicho 20% al mínimo nacional y 15% al básico de los trabajadores. ¿Usted representa ese sector? Al sector, pero también hemos visto también como sector, cómo afectaríamos, en este caso, a las empresas que están medio medio tambaleando, no porque no tengan la capacidad de producción, no porque los trabajadores no cuadriuben, digamos, en la producción, sino es el tema de mercado. Ahora, si vos lo decías en algún medio de comunicación, no nos interesa el color del gato, la cosa que te hace es datones. En tema comercial, ¿qué es lo que hemos hecho con la TPDA? Más de 10.000 trabajadores han sido despedidos cuando nos quitaron la TPDA. Trompemos relaciones con Estados Unidos y cuántos millones de habitantes son. Era un mercado grande, pero, sin embargo, nos quitaron la TPDA por temas políticos y hemos tenido que cerrar un montón de empresas y despedir un montón de trabajadores. ¿Qué tal si le anudamos y nos ponen en la TPDA? Ahí va a haber una verdadera reactivación porque es un mercado grande de Estados Unidos. Por eso decimos nosotros, no mezclemos el tema comercial con temas políticos. Perfecto. Ahora, bueno, ustedes tienen este acuerdo. ¿Se va a someter esto a una asamblea? No, ayer ya estaba convocado porque la reunión con el presidente era antes de ayer y nosotros habíamos dicho el día miércoles reunión con el presidente, el día jueves ampliado nacional. Exacto. Y el día de ayer estaba convocado el ampliado nacional. A las 2 de la tarde hemos tenido que posponer hasta horas 16 porque no había terminado la reunión con el presidente. Ni bien terminó, los compañeros bajaron al ampliado y se ha puesto en consideración del ampliado donde con algunos desacuerdos, obviamente a algunos sectores, pero ha sido aprobado este convenio. Generalmente nunca se logra a veces el consenso total, ¿verdad? No, nunca se da consenso total. Por lo tanto, ha sido aprobado el día de ayer por la mayoría de los asistentes al ampliado nacional y por lo tanto, las 4 mesas que han estado van a seguir trabajando. No se ha cerrado aquí. Lo que sí, esperamos que salga el decreto supremo posteriormente a la reglamentación a través del Ministerio del Trabajo. ¿Van a participar ustedes de esta reglamentación? Sí, vamos a participar. Además, inclusive, hemos mandado nosotros ya el proyecto del decreto supremo porque el año pasado nos han engañado una palabra política en puerto de y hasta donde hay sectores, o sea, instituciones públicas o descentralizadas que no han dado el incremento a sus trabajadores. Ahora tiene que ser para todas y todos los trabajadores que alcance ese porcentaje. Sin ningún tipo de exclusión. Sin ningún tipo de discriminación. Obviamente, algunos sectores como el sector de salud han planteado de que para ellos sea inversamente proporcional. O sea, dar más a los que ganan menos y menos a los que ganan más. ¿Hasta cuándo cree que tendría la reglamentación lista? Bueno, el primer de mayo va a promulgar el decreto el presidente, ¿no? Eso es el compromiso y después ya el jueves estaría ya sacando la reglamentación. Además, el sector activo al primer de enero todo el porcentaje tanto el mismo nacional como el salario básico de los trabajadores es el sector activo al primer de enero. Entonces, esperemos de que esa misma semana pueda ya reglamentar el Ministerio de Trabajo. Perfecto. Don Vitaliano, como siempre, le agradezco mucho por estar en nuestro programa. Bueno, le agradecido soy y aprovecharon de manera antelada visitar a todas las trabajadoras y trabajadoras que vamos a conmemorar el Día del Trabajador este de lunes primer de mayo. Gracias. Y visitar a todas y incluido al hotel o medios de comunicación. Ah, muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias, don Vitaliano. Le agradezco mucho por estar atento siempre a nuestro llamado para las entrevistas. Todo Bolivia ya lo sabe. Entonces, reitero los datos, 10,8% es el incremento al salario mínimo y 7% al haber básico. Esto es lo que se ha determinado tras un acuerdo emitido entre el gobierno y la central obrera boliviana. Nosotros tenemos más para ofrecerle. Nuestro desayuno está listo. En 5 minutos usted va a tener algo exícito. Chicos, con ustedes, hasta la cocina.